¡Contéstame! ¿Por qué Antonio dijo que querías matar a su papá? ¿Cómo le puedes creer? ¿Entonces qué debo de creer, mamá? Antonio solamente nos quiere hacer daño. Algo debiste haber hecho para que te quiera meter a la cárcel. ¿Prefieres creerle a él que a mí, que soy tu madre? ¿Que no te das cuenta qué clase de sinvergüenza es ese tipo? Claro que sé cómo es Antonio, pero eso es demasiado, mamá. Te acusó de asesina. Dijo que tú quisiste matar a su padre. Viniendo de Gregorio hay que esperar lo peor. Si fue capaz de casi matar a Lucrecia, en algún momento imagínese lo que me puede esperar a mí. Lo que es la vida. Y ahora grita que quiere vengar su muerte. Padre, ¿yo a qué horas terminé metido en todo este lío? Todo esto lo provocó Lucrecia. Y bueno, ya Dios la estará juzgando. Padre, pero es que esa mujer está... Estaba completamente loca. Tanto así que me dijo que quería que muriéramos los dos. ¿Cómo? Sí, no le temía el fuego, no le temía nada. Simplemente quería que yo me quedara ahí con ella. Bueno, ya ni pienses en eso. Que Dios tenga piedad de ella y que descanse en paz. Este imbécil no va a descansar hasta no matarme de un coraje. Ya, tranquilízate, Gregorio. Siéntate conmigo y te sirvo un trago. No, si quisiera uno ya me lo hubiera servido yo. Lo que quiero es acabar con el desgraciado que acabó con mi hija. No me puedo quedar de brazos cruzados. Algo tengo que hacer. Pero si ese hombre ya está encerrado, ¿qué más puedes hacer? Está pagando su delito, así que mejor cálmate que te va a hacer daño. Mira, acaban de matar a mi hija. Y tú me pides que me calme. Sí, ya lo sé, pero es que... Es que nada. Lucrecia era una negrete. Era mi hija. No lo entiendes. ¿Y sabes por qué? Porque tú no lo eres. Bueno, pero es que en realidad tú no eras muy apegado a ella. Entonces tú piensas que por eso no la quería. Ella era mi hija, Doris. Perdí a mi única hija. Sí, te entiendo, Gregorio. Pero en realidad tú le hacías poco caso. ¿Y eso qué? ¿Tú qué dices querer tanto a las tuyas? ¿Cuándo te has preocupado por alguna de las dos? ¿Cuándo? Armando me acaba de llamar para invitarme a comer. Pero la verdad es que no estoy de amor para nada. Deberías de ir, Fabi. Por lo menos te entretienes un rato. No, prefiero quedarme contigo. Además, imagínate que mi papá me cacha. Ya ves el odio que le tiene a Armando. Bueno, es que mi papá odia a todo el mundo últimamente. Creo que hasta a mí. Yo aún no pierdo la esperanza de que cambie de opinión y deje que te quedes aquí. No, Flor. Yo te dije que yo prefiero irme de la Alcatraz. Y así también evito que mi papá le vaya a hacer daño a Armando. Ahora sí lo creo capaz de cualquier cosa. Pensándolo bien, creo que también me debería de ir contigo a ese famoso internado. Desde que sigan pasando más cosas. Pero al final de cuentas no creo que le importemos mucho a nadie aquí. Claro, fuera de Tracy y Alberto. Yo no soy ninguna asesina. Lo que pasa es que un día llegó Antonio y me pidió que envenenara a su papá con unas pastillas. ¿Dónde sacó esas pastillas? ¿De qué eran? Ay, no sé. No sé ni para qué eran. Él las trajo y el veneno también. Entonces, ¿por qué él dice que tiene pruebas en tu contra, mamá? Los frascos tienen mis huellas. ¿Y? Mamá, ¿te das cuenta de la gravedad? ¿Te das cuenta de lo que estás metida? Ahora ese desgraciado puede hacer lo que quiera con nosotros, mamá. Sí, hija, yo sé que estuvo mal. Y no sabes el hielo, Quintero. Por favor, no permitas que Antonio me meta en la cara. Es que te juro que no lo puedo creer. Ahora están acusando a Pedro de haber matado a la tía de Fabiola. Yo estoy seguro que él sería incapaz de algo así. Bueno, pero a ver, ¿cómo estuvieron las cosas? Fabiola, ¿te contó qué pasó? Pues no, pero mira, yo sé que esa mujer estaba como loca. Siempre estuvo en pique con Camila porque ella también estaba enamorada de Pedro. Bueno, pero eso no es razón para matar a alguien y menos que él, que es tan buena onda. O sea, ¿qué? Sí, yo sé. Mira, yo me niego a creer que Pedro sea capaz de cometer un asesinato. Él es muy buena persona. No, yo no creo que él haya matado a Lucrecia. Bueno. Uy, ya se me hizo tardísimo y quedé de ver a mi futuro padrastro. Te cayó bien, ¿verdad? ¿Sabes qué? Más que cargerme bien a mí, pues tú sabes que a mí lo que más me importa es ver feliz a mi mamá. Bueno, eso sí, no se mete tu mamá porque mi tía, la neta, tú sabes que es terrible, ¿no? Puede retirarse, señor. No voy a utilizar sus servicios. No me pienso declarar culpable por un delito que no he cometido. Entiendo que usted esté alterado, pero le pido que lo piense con calma. Detenidamente, para que así pueda entender lo que le propuse. A usted lo que le conviene es declararse culpable. Creo que usted todavía no me ha entendido. No me pienso declarar culpable por un delito que no cometí. Por favor, Pedro, trate de entender. Tiene que calmarse. Yo sé que es lo mejor para usted. Hágame caso. Soy inocente y voy a demostrar mi inocencia. ¿No lo entiende? Sí, pero siguiendo mis consejos va a ser mucho más fácil sacarlo de aquí. Y creo que pretende que me quede aquí, de brazos cruzados, viendo cómo me condenan por un crimen que no cometí. Yo no maté a Lucrecia. Bien, lo traté de hacerlo entender, pero creo que usted tiene razón. Lo mejor es que me vaya. No tengo nada más que hacer aquí. Le deseo mucha suerte, señor Ibarra. Y créanme, la va a necesitar. Por favor, oficial, ábramela. ¿Estás segura? ¿Lo pensaste con detenimiento? Sí. Sí le voy a dar su libertad a Pedro. Eso es lo mejor para él y para Camila. Yo me he dado cuenta que el amor que existe entre ellos es muy grande. Me da gusto escucharte hablar así, Mariana. Siempre he admirado tu gran corazón. ¿Y sabes? ¿Qué? Es lo mejor que puedes hacer por tu salud mental. Sí, ya sé. Ahora yo lo que más quiero es recuperar mi memoria y poder creer a Pedro como mi hermana. Y estoy seguro que lo vas a lograr. Vas por muy buen camino. Bueno, ya es hora de que me vaya a trabajar. ¿A trabajar? Digo, ¿tú crees que teniendo a María a tu lado te vas a poder concentrar en el trabajo? Lo voy a intentar. Lo vas a intentar. Hola, Manuel. Sí. María Montes. Hola. En el escritorio te dejé el expediente del paciente que estábamos discutiendo. Muy bien. Ahora tengo que ir al departamento de policía. ¿Por qué? ¿Pasó algo? Sí. Pasó algo serio. Voy a ver un amigo que ustedes conocen bien. Pedro Ibarra. Parece que está metido en serios problemas. ¿Qué? ¿Pedro está en la cárcel? Sí. Lo están acusando injustamente de haber matado a Lucrecia Negrete. ¿Cómo se atreve a entrar de esta manera? Primero tiene que anunciarse, señor Negrete. Solo vengo a dejarle en claro. Que o hacen justicia y refunden en la cárcel a Pedro, o yo mismo hago justicia con mis propias manos. Como que me llamo Gregorio Negrete. Ibarra, ¿tiene visita? Camila. Lamento mucho desilusionarte, Pedro. Es que ya no aguanto más estar aquí encerrada. Vas a tener que ser paciente si quieres que las cosas salgan bien. Ay, pues sí, pero es desesperante estar aquí sin hacer nada, me aburro. Te voy a traer algo para que te entretengas. Pero más te vale que estés tranquila. Ves a la casa. ¿Bueno? Bueno, señor Antonio, soy Alberta. ¿Qué quieres, Alberta? Oiga, pues dispense que lo moleste, ¿no? Pero fíjese que aquí lo andan buscando. ¿Quién? Camila, señor. ¿Camila? Disculpa que te hubiera dicho Camila. Pensé que era ella. No te preocupes. Yo sé lo mucho que ustedes se quieren y ya, yo lo comprendo. Agradezco tu comprensión y mucho más en estos momentos por los que estoy pasando. No sé, lo siento mucho, Pedro. Yo sé que son momentos muy difíciles. ¿Y tú sabes de qué me acusan? Sí. La verdad es que, bueno, yo presiento que eres inocente. Pero es que, entiéndeme, yo casi no te conozco en realidad. Sé muy poquito de ti. Yo sé. Pero créeme una cosa, soy inocente. No soy capaz de matar a nadie. Ni siquiera a mi peor enemigo. Bueno, es que lo que dicen es que estabas harto de todo lo que te hacía Lucrece, que según esto perdiste el control. Bueno, y que por eso hiciste eso, ¿no? Sí, claro. Y me imagino que Antonio y Gregorio deben estar regando el cuento que yo maté a Lucrecia. Así como inventaron la historia que yo te había matado y que te había robado. Sí, sí. Bueno, y obvio que resultó mentira todo, ¿no? Pero... Mira, yo lo único que quiero es que tú creas en mí. A mí no me importa lo que la gente pueda pensar. A mí lo único que me importa es lo que tú piensas acerca de mí. Y créeme, soy inocente. Pero te juro que no puedo creer tanta desgracia, Camila. Es que de pleno es una tras otra tras otra. Y ahora, para colmo, tu mamá otra vez haciendo problemas. No es que ya ni la muela, de verdad. Sí, es toda su ambición por el dinero. Es capaz de hacer todo por el dinero, de verdad. Ya no la aguanto. No tiene remedio. ¡Hola, chula! ¿Qué? ¿La cocina? Permiso. Mira nada más. No puedo creer que tú estés aquí. ¿A qué debo el honor de tu visita? Ya sabes a qué vine. No, fíjate que no, pero soy todo oídos. Vengo a negociar el bote de pastillas que tienes. Que tiene las huellas de mi madre. Claro. Perdón, tú adoras a tu santa madre. No seas sarcástico, ¿sí? ¿Qué quieres? Mira, como comprenderás, esos frascos tienen un precio. Ya lo sé. ¿Sabes cuál es el precio? ¿No quieres saber? Bueno, pues te lo voy a decir ya que tú no quieres preguntar. Mira, para que tu mamá no pise la cara, Cel, quiero que tú, a cambio y en agradecimiento... Seremos uno. Yo soy la tierra de tus raíces. A ver, ¿qué dices tú? Para que tu mamá no pise la cara, Cel, quiero que tú, a cambio y en agradecimiento, te cases conmigo este fin de semana. ¿Qué? ¿Pero cómo me pides eso? Pues no tengo otra cosa que pedirte. Lo que yo siempre he querido es eso, Camila, que seas mía. Y ya estoy harto de pedírtelo por las buenas. Se acabaron las contemplaciones. Si no, ¿no te das cuenta que te tengo en mis manos? No tienes otra opción. ¿Estás loco? Es inútil que me obligues a casarme contigo, porque yo no te quiero. ¡Entiéndelo! Así que el señor Negrete amenaza con hacer justicia por su propia mano. Claro que sí. Si el desgraciado de Pedro mató a mi hija y veo que ustedes no hacen nada, ¿qué voy a hacer? En primer lugar, Pedro Ibarra está detenido. En segundo lugar, la justicia lo considera inocente hasta que se demuestra lo contrario. Y en tercer lugar, amenazar también es un delito. No me dé un sermón. No me importa lo que usted piense. Ya veremos en la corte quién tiene razón. Me alegra que reconozca que es la corte quien decide. No usted ni yo. Además, la versión de Pedro Ibarra es otra. Era Lucrecia la que quería que murieran juntos. Así que hay que investigar muy bien. No hay que investigar nada. Los hechos están ahí muy claros. Todo el mundo vio a Pedro afuera del incendio y a mi hija adentro quemándose. Creo que hasta usted vio eso, ¿no? Espere al resultado de las investigaciones y la decisión de un juez. Tiene que condenar a muerte a Pedro. Nada de seguir vivo con una cadena perpetua. Termina de entenderlo. Esto es una obsesión tuya, Antonio. Yo no te quiero. Yo adoro a Pedro y va a ser hasta que me muera. ¡Cálate! No vuelvas a mencionar a ese indio en esta casa. No me importa que estés enamorada de ese imbécil. ¿Sabes por qué? Porque al final, con o sin tu amor, yo voy a ganar y vas a ser mi esposa. Pues no vas a ganar nada. Entiéndelo. Mi corazón y mi mente le pertenecen a él. Y eso nunca lo vas a cambiar. Pues no lo voy a permitir. ¡No! ¡No! ¡No lo voy a permitir! Tus pensamientos y toda tú van a ser míos. Entiéndelo. ¡Suéltame! ¡No puedes controlar mi mente! ¡Así me case contigo y sea tu esposa! ¡No puedes! Porque te desprezo. Pues entonces vas a tener que convertirte en una excelente actriz. Vas a tener que actuar que me adoras, Camila. Claro. Así es que no quieres ver a tu santa madre en la cárcel por muchos años. Así que dime, ándale, dime. En verdad vas a tener los tamaños para dejarla encerrada cuando está en tus manos su albarga. Tu mamá es una asesina y trató de matar a mi papá. ¿Vas a tener que buscar un buen abogado? Tu mamá y el indio se van a poder ir en la cárcel. ¿Tú? ¿Que me buscaste para matar a mi papá? Tu mamá es una asesina. Trató de envenenar a mi padre y yo tengo las pruebas. No, yo no puedo ir a la cárcel. Si estás llorando porque fui a ver a Fabiola, ahorrate tus lágrimas, mamá, porque no te van a funcionar. ¿Adivinen qué? ¿Qué pasó, nana? Ahí en la sala está Camila. Entonces es cierto que sí se van a casar. Pues mientras esté en la casa yo ni me asomo por ahí. No quiero ni conocer a la tipa esa. La verdad es que ya les conté que Camila no es tan mala gente. De hecho es una buena persona. Y además están platicando, más bien discutiendo esos dos. Y no es un pleito así como de dos novios que estén a punto de casarse. Yo no creo que lleguen a matrimoniarse. ¿Me estás diciendo que te vas a conformar con que actúe que estoy enamorada de ti? Sí, Camila. Si esa es la única manera de tenerte a mi lado, ¿por qué no? Pues que poca dignidad tienes. Ya cállate. No, no me callo. ¿Que no te das cuenta? ¿Que no te das cuenta de que cómo te estás denigrando? ¿Que no te das cuenta de las grandes estupides que estás causando? ¡Mata! Camila que no se da cuenta de nada eres tú. Porque yo estoy seguro que con el tiempo, cuando realmente vivamos como marido y mujer, tú y yo, te vas a enamorar de mí. ¿Cómo te enteraste que yo estaba aquí? Ay, bueno, eso es lo de menos, pero, Pedro, yo quiero que sepas que cuentas conmigo en todo, ¿sí? Te lo agradezco. Aunque tengo que reconocer que, bueno, yo estando aquí, tu ayuda... No creo que funcione a mucho, pero a lo mejor sí me podrías ayudar con Camila. Ella está muy mal con todo esto y si a lo mejor hablaras con ella y la consolaras. Sí, 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 claro que sí. Como te digo, cuentas conmigo. Gracias. ¿Y qué vas a hacer? Pues, ¿qué puedo hacer? No es que pueda hacer mucho estando aquí, pero... por lo menos sé que Camila y yo vamos a salir adelante. Vas a ver. Ya logré conseguir a otro abogado y me aseguró que sí hay posibilidades de sacar a Pedro de la cárcel. ¿Sin necesidad de declararse culpable? De eso se trata. Si Pedro es inocente, no tiene por qué echarse la culpa de algo que no hizo. Bendito sea Dios. Pero vamos a tener que pagar una fianza. Eso es precisamente lo que está viendo el abogado. Pero de todos modos, me parece que ya estoy viendo a Gregorio Negrete haciendo hasta lo imposible para refundir a Pedro en la cárcel. Sí, eso ya lo sabemos. Yo estaba saliendo de ver a Pedro cuando vi a ese hombre hablando con el capitán y estaba armando tremenda bronca. Mire, señor Negrete. Yo le sugiero que mejor se retire y espere a que el caso de Pedro Ibarra llegue a la corte. Solamente el juez puede decidir si Pedro es culpable o no. Así que váyase a su casa y por favor, no busque más problemas. Yo soy el que está buscando problemas. ¿Cómo te atreves a hablarme así? ¡Acaban de matar a mi hija! Y créame, créame que lo siento, señor. Pero ya le dije que se están haciendo las investigaciones pertinentes para resolver el caso. Yo creo que... Y aprovechando que lo veo, le quiero informar que aquí se encuentra la señora Mariana Cévez. Y me parece una muy buena oportunidad para que los tres podamos tener una plática. ¿Mariana está aquí? Así es. Ella vino a visitar a Pedro. Pero cuando termine la visita, quiero hablar con los dos juntos. Pues sí, hay cosas en esta vida que son sumamente injustas, ¿no? Pero bueno, por lo pronto, tú tienes que recuperarte y yo demostrar mi inocencia. Pues sí, tienes razón. Bueno, yo me tengo que ir, pero recuerda que si puedo hacer algo por ti, cuentas incondicionalmente conmigo, ¿eh? No lo olvides. Te lo agradezco. Ya verás que tan pronto salga esto, voy a estar muy pendiente de ti. Te voy a ayudar a recuperar. Gracias. Bueno, y mientras se resuelve tu problema, yo voy a seguir adelante con los abogados para... Pues ya, para dejarte libre. No sabes cuánto te agradezco. Como siempre, eres la luz en mi camino. Yo quisiera decirte, el capitán por ahí está... Bueno, ha tratado de localizarte para hablar contigo acerca de tu desaparición. Es que ya sabes que no recuerdo nada, pero... Pero bueno, de todos modos, ahorita paso a ver. Ok. Gracias. No, pues... Lo siento, capitán, pero... Yo ahorita no estoy para platicar con nadie. Además, ya me tengo que ir. Será solo unos minutos. Espere, Mariana. No debe tardar. Imposible. Estoy bajo tratamiento médico y... Y me tengo que ir. ¿A qué le tiene miedo, Gregorio? Contéstame. He estado estudiando el caso del señor Ibarra... Y creo que hay muchas posibilidades de sacarlo bajo fianza. Salitos a Dios y como quieras va a salir. Bueno, eso no es tan rápido. Me tomará un par de días. Hija, ¿cómo está Pedro? Sí, Mariana, ¿está bien? Ay, está muy deprimido, pero bueno, muy esperanzado de poder demostrar su inocencia. Primero, Dios. Eh, ¿ustedes saben dónde queda la oficina del Capitán Rivero? Sí, es la puerta que está afuera. ¿Para qué quieres ver al Capitán, Iker? Tengo que hablar con él ahora mismo. ¿Y a qué se supone que debo yo de tenerle miedo? Yo no le tengo miedo a nada. A lo único que le podría tener miedo es a mí mismo. Y no voy a perderme tiempo con un inepto como usted. Perdone mi insistencia, Gregorio, pero a mí me da la sensación que usted no quiere ver a Mariana. Y me pregunto, ¿por qué será? A mí me da exactamente igual lo que usted piense. ¿Me voy? Que yo solo vine a advertirle que no voy a permitir que se cometa una injusticia. Precisamente para de su trabajo. Para evitar que se cometan injusticias. ¡Sí, quiero verlo! Ya está perdido. Más le vale que Pedro pague por la muerte de mi hija. Porque si no... Dale, Pancho, apúrate que ya me quiero ir de aquí. Abusado, abusado, abusado. ¡Apúntate! Mira quién está allí. Con cuidado. Yo jamás me voy a enamorar de ti. Entiéndelo. Tiempo al tiempo, chula. Tiempo al tiempo. Pero de que te casas conmigo, te casas, ¿eh? Jamás no voy a casar contigo. ¡Nunca! Está bien, está bien. Pero, entonces te pregunto. ¿Vas a dejar que tu santa madre, a la que tanto quieres, se pudra en la cárcel? Gracias. Buenas tardes. Mucho gusto. Yo soy Mariana Cévez. Me da gusto verla por aquí. Siéntese, por favor. Gracias. Me dijo el señor Pedro Ibarra que usted quiere platicar conmigo. Lamentablemente, ya es tarde. Si llegas cinco minutos antes, quizá yo habría descifrado lo que pasó con usted. ¿Y ahora por qué estás llorando? Porque mi vida es una desgracia. Mira, si estás así para chantajearme porque soy el novio de Fabiola, ya te dije que pierdes tu tiempo. No la voy a dejar. Ella es lo que menos me preocupa en estos momentos. No te das cuenta de la gravedad de mi situación, ¿verdad? ¿De qué estás hablando? ¿Cuál situación? Estoy siempre con tus dramas. ¿Te parece poco que esté a punto de caer en la cárcel? ¿Qué? ¿Qué es? Callada, Camila, contéstame. ¿Vas a permitir que tu madre vaya a la cárcel? Porque si es así, voy ahorita mismo a denunciarla. Pero piénsalo bien, porque una vez que yo levante la denuncia, ya no va a haber vuelta atrás. Porque si dices que me quieres, me haces esto. Te estoy advirtiendo. Una vez que la policía empiece esa investigación, no vas a poder salvar a tu madre. Por favor, Antonio, te lo suplico. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué? Lo siento mucho, Camila. Ya está decidido. Y cuando yo quiero algo, lo consigo acomodar el lugar. Pero el amor no se consigue a la fuerza y yo no te amo. Ya, 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 ya. Ya te escuché. Eso no importa. En este momento lo importante es que me contestes. O te casas conmigo este fin de semana, o tu mamá va a pasar el resto de sus vidas en la cárcel. No le hagas eso a mi mamá, por favor. Ya no hay nada más que discutir. Toma tu decisión, chula, y me avisas, ¿ok? Antonio, Antonio. Ay, Camila, no lo puedo creer. Porque estaba escuchando todo cuando este hombre se volvió loco. ¿O qué? ¿Obligarte a casarte con él? ¡No! ¿Qué voy a hacer? ¿Entreírse? Ay, Dios mío. Pues ahora sí se te puso difícil. Y ni cómo ayudarte ahora sí, ¿eh? ¿Por qué me pasa esto a mí? No es justo, ¿verdad? Yo sé que no lo es. Pero mira, tienes que pensar bien las cosas porque ahora sí te va a molar el mendigo viejo este. Es que ¿por qué mi mamá se puso de acuerdo con él? No, no entiendo. Ve el problema al que está metida. ¿Te sorprende? Tu mamá siempre ha sido bien complicada, Camila, por Dios. Pues sí, pero yo tengo que pagar por eso. Pues no. Pero eso también te pasa porque te pasas de buena gente. Pero es mi mamá. ¿Qué quieres que haga? ¿Que la metan a la cárcel? No, pues no. Bueno, ¿y entonces qué piensas hacer? Le voy a decir a Pedro que no me puedo casar con él. Es que cuando me lo dijeron no lo podía creer. ¿A qué vino? A comprobar con mis propios ojos que se trataba del mismo Pedro Ibarra que yo conocía, el que tenían aquí detenido. El mismo Pedro Ibarra que quería ser el padre sustituto de un niño de la calle. Sí, el mismo. Pero todo eso es un malentendido. Malentendido o no, usted no es una persona apta para tener la adopción de Santiago. ¿Se da cuenta? Voy a demostrar mi inocencia. Así dicen todos, pero en su caso, aunque usted saliera de aquí, le va a ser muy difícil, por no decir imposible, que le otorguen la adopción de Santiago. Ya le dije. Voy a demostrar mi inocencia. Pero es que eso ya no importa. En los archivos del departamento de policía siempre constará que usted estuvo aquí. Se da cuenta. Se da cuenta. Ok. Y si llego a demostrar mi inocencia, esos archivos se pueden revocar, ¿no? Ya no hay tiempo. No es posible. Señora, ya le dije que esto es un malentendido y que pronto habrá una solución. Mire, lo siento, pero hoy mismo voy a comenzar con la búsqueda de otros padres sustitutos para Santiago. Por favor, no lo haga. Hasta luego, señor Pedro Ibarra. Por favor. Es obvio que el pobre Pedro está muy triste, ¿no? Pero no podemos perder la fe. Primero Dios y en unos días lo van a sacar bajo fianza. Es que no puedo creer que a Pedro y a Camila les caigan tantas desgracias. Ay, sí. La verdad, no salen de una cuando ya están metidos en otra. Sí, caray. A eso yo le llamo estar bien salados. ¿Y por cierto han visto a Camila? No, padre. No ha venido para nada. Bueno, fue a ver a su mamá, pero no ha llegado. A lo mejor no se tarda. Pues ya se tardó, ¿no? ¿Usted está pensando lo mismo que yo, padre? Pues hay que encontrarla, pero ya. Lo sabes, ¿verdad, Pancho? ¿Qué? ¿Sabe qué? Deja de fingir. Sabes perfectamente bien lo que le hice a Mariana hace años. Y la verdad, mira, este... Pues no me lo tomes a mal, ¿verdad, Doda? Pero yo prefiero hacerme la idea de que no sé nada, la verdad. Ahora, cada vez que yo pueda... ¿Sabes tú, no? Te voy a ayudar en lo que pueda y en lo que sea. Como sea, yo quiero que tú siempre cuentes conmigo y ahí voy a estar en las buenas y en las malas. Te voy a pedir que desde hoy cheques muy bien que a donde vayamos Mariana más de cerca. Vamos. Es que no recuerdo nada, capitán. Yo solo sé lo que me han dicho. No recuerdo absolutamente nada de ese tal Gregorio, ni de Pedro, a pesar de que él me asegura que nos quisimos como hermanos. Lo siento mucho. Y créame que lo lamento. Desde que usted desapareció, siempre he tenido la sospecha de que los Negrete, en concreto Gregorio Negrete, es el responsable de su desaparición. Ay, ojalá que yo pueda recordar algo. Yo también quisiera que usted pudiera darme algún dato, por lo mínimo que fuera. Ay, capitán, créame que lo he intentado. Pero es que no vienen todos los recuerdos a mi mente. Y por casualidad ha intentado recorrer los lugares por donde siempre andaba. El talismán, por ejemplo. Sí, sí, ya fui al talismán con Camila y fue inútil. ¿Y ha visto alguno de los Negrete? Sí, sí, ya platiqué con Antonio y también conocí a su hermana Lucrecia. ¿Y? ¿Pasó algo? No, nada. Ni siquiera me consta que todos los Negrete sean malas personas. Ay, cuéntame. ¿Qué dijo Camila? ¿Aceptó casarse contigo? Me impresiona el carácter de Camila. No me digas que te mandó al diablo. A mí nadie me manda al diablo. Todavía no tengo un no definitivo, pero me impresiona su resistencia. ¿Qué estás intentando decirme? ¿No aceptó casarse contigo? ¿No me estás oyendo? Todavía no me dice que no, pero sigue de necia queriendo estar al lado de ese indio. ¿Qué me estás diciendo, Antonio? ¿Falló tu plan, eh? Lucrecia, por favor, parece que no me conoces. Siempre logro lo que me propongo y claro que Camila se va a casar conmigo. Ella no va a dejar que su madre vaya a la cárcel. Pero no entiendo. ¿Cómo es eso de que puedes ir a la cárcel? Sí, hijo. Y todo por culpa de Antonio Negrete. ¿Qué tiene que ver Antonio contigo? Él me puso una trampa. Yo soy inocente, te lo juro. ¿Pero inocente de qué? ¿Qué hiciste, mamá? Es que yo no hice nada. Fue Antonio. Él quería matar a su papá, pero no fue mi culpa. No me digas que tú lo ayudaste. ¡Contéstame! ¿Tú ayudaste a Antonio para intentar matar a Gregorio? Tengo que encontrar la manera de domar a Camila. Ay, no lo puedo creer. Tú que tienes mujeres a montones, te preocupas por domar a una insípida. Precisamente lo que me fascina de ella, que no la he podido tener. No como todas las demás que son tan estúpidamente predecibles que me aburren. En cambio, Camila es diferente. ¿Sabes cómo me prende como mujer? Al mismo tiempo no sé cómo explicarlo. Es muy raro lo que me está pasando con ella. Me trae loco. Bueno, está muy bien todo lo tuyo, baboso. Pero lo mío, ¿cuándo me le voy a parecer a Pedro, eh? Tranquila, tranquila, todo a su tiempo. No vas a tener que esperar mucho. Planearlo todo con calma, paso a paso, para que esta vez salga bien. Eso espero. Ojalá sirva de algo que me hice pasar por una muerta. Ya vas a ver que sí. Muy pronto yo voy a tener a Camila y tú a Pedro. ¿Estás seguro de que nadie sospecha o sabe de que estoy viva? ¿Seguro? ¿Seguro? Aunque... ¿Aunque qué? ¿Acaso alguien se dio cuenta de que estoy aquí? No, no precisamente, pero... Acuérdate que después del incendio encontramos a Fabiola llegando a la casa y no sé si ella te vio o no. ¿Es verdad? No creo, porque me pregunté si había visto algo y me dijo que no. Pero tampoco me preocuparía mucho por ella porque la voy a mandar a estudiar la hija. Gracias por venir y espero que me traiga buenas noticias. Creo que sí. Probablemente mañana quedes en libertad bajo fianza. ¿En serio? Dios mío, gracias. No te entusiasmes tanto. Vas a seguir el proceso. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que tendrás que ir a juicio, pero vas a estar en libertad. Bueno, hace unos años estuve en una situación similar y terminé demostrando mi inocencia. Eso sucede cuando alguien está en el lugar equivocado con la gente equivocada. Sí, señor, pero yo no me pienso victimizar, ¿no? Ah, esa es la actitud correcta. No dejarte vencer. Qué caro me ha salido amarte, Camila. Pero vale la pena. Ay, Camila, Camila, a ver. Todavía no vayas a ver a Pedro. No, it's not a good idea, entiéndelo. Lo tengo que verle. Tengo que decir que me voy a casar con Antonio. Tracy, no hay nada que hacer. No sé por qué me pasan estas cosas a mí, te lo juro. Ya no sé ni cómo ayudarte, Camila. A ver, ¿qué podríamos hacer? Nada, ya todo se acabó entre Pedro y yo. No, hombre, tampoco. Algo se nos tiene que ocurrir, hombre, pero vamos a pensármelo. No hay nada que pensar, entiéndelo, por favor. Si me caso con Pedro, mi mamá va a la cárcel. Y si me caso con Antonio, mi vida se... Ya me voy, Tracy. Ay, no, Camila, espera. Camila, espera. Y tú, lárgate de aquí, metiche. Oye, ¿qué te pasa? Yo también ya me voy. No, 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 no. Tú no vas a ninguna parte. Quiero hacerte unas preguntas. Mira, Camila, ya me voy. ¿Qué no? ¿Qué? Bueno. ¿Qué quieres? Solo te quiero advertir de una vez que si te casas con Antonio, yo me voy a dedicar a hacerte la vida imposible. Te lo juro. Te vas a arrepentir, Camila. Porque aunque esté divorciada de Antonio, yo me voy a quedar viviendo aquí, en el Alcatraz, mi casa. ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo lo oyes, Camila? Yo no me pienso mover de la Alcatraz. Pero yo... ¿Te imaginas lo incómodo que será para ti vivir en la misma casa con la exesposa de tu marido? ¡Uy, un momento! Yo no me quiero casar con Antonio, porque ni lo amo ni me interesa. Sí, 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 sí. Eso es lo que siempre has dicho, querida. Pero igual te vas a casar, ¿no? Desafortunadamente, sí. Me tengo que casar con él. No, no entiendo. No tienes por qué entenderlo. Si no tengo cabeza para mi vida, mucho menos para la tuya, Doris. Tracy, ¿qué? Pues ya dime, ¿qué está pasando? ¿Por qué traes esa carota? Ay, Alberta, es una desgracia. No, no me digas que don Antonio ya le dijo a Fabiola que se va al internado. No, hombre, claro que no. Pues si no se trata de las niñas, Alberta. Pues entonces dime, no me los sueltes a pedacitos. Por Dios, por Dios, habla. Ay, pues se trata de Camila. Ay, santo, bendito, niño, a tu chéveses. A esa mujer todo le pasa. ¿Y ahora qué? Sí, ¿verdad? Ay. Pues ahora resulta que se va a casar con el señor Antonio. ¿Cómo la ves? No, yo no puedo esperar hasta mañana para salir, ni hablar con Margarito y saber qué ha pasado con Santiago, hombre. ¿Quién es ese Santiago? Un niño huérfano. Bueno, pues deberías estar preocupado por resolver tu situación y no por ese niño, madre. Bueno, no me hagas caso. Nadie entiende mi preocupación por ese niño, en realidad. Nada, Camila no contesta. Eso no es normal, padre. Nosotros sabemos siempre dónde está Camila y cualquier cosa ella nos llama. Bueno, vamos a esperar un poco. No, no podemos esperar más, padre. Tenemos que ir directamente a la policía. Tenemos que pensar que Gregorio y Antonio deben estar planeando vengar la muerte de Lucrecia. No podemos seguir sentados aquí esperando que pase otra cosa. Si Fabiola no nos haya visto, no quiero correr ningún riesgo. Así que, por favor, busca la manera más rápida para mandarla a una universidad lejos de aquí, ¿sí? Tú sabes esas cosas, así que encárgate. Está bien, está bien, haré lo que quieres. Pero ¿me puedes decir, por favor, cuándo voy a poder salir de aquí? Bueno, tú nunca estás conforme, Lucrecia. ¿No te das cuenta que te estoy protegiendo? Tuve que venir yo personalmente aquí a arreglarte esto para que nadie se diera cuenta. Así que ya, para de quejarte, ya es lo que te pido. ¿Estás hablando en serio? ¿No te importaría que llegara a pasar algo entre Antonio y yo? ¿Por ejemplo, que me lo llevara a la cama? Estoy hablando muy en serio. A mí no me interesa Antonio ni me quiero casar con él. Quizá yo pueda ayudarte para que no te cases con Antonio. ¿Y por qué? Te ayudaría con tal de que no seas mujer. Entonces, ¿sí te importa si...? Sí, sí me importa. Y mucho. Yo estoy enamorada de Antonio, aunque él no me quiera. ¿Estás enamorada de Antonio? Sí. En este momento no sé si pueda impedir este matrimonio, pero podría pensar en algo. Es inútil. Camila no contesta el celular. Entonces, ni modo, padre. Hay que hacer algo. Sí, tienes toda la razón. ¿Bueno? Camila, ¿estás bien? Más o menos, padre. ¿Está bien, Pedro? ¿Salió bajo fianza? No, no, hija, no. Todo sigue igual. Pero estamos preocupados por ti porque no contestabas el teléfono. Ay, es que... Camila, ¿no puedes hablar? ¿Los negretes te han hecho algo? ¿Te han secuestrado? No, no, padre. Sí puedo hablar, pero es que no me siento bien. ¿Qué pasa, hija? Más tarde le cuento, ¿sí? ¿Pero dónde estás, hija? Margarita y yo te vamos a buscar ahora mismo. No, no, no. Por el momento tengo que irme. Yo lo veo más tarde, por favor. Hasta luego. ¿Estás hablando con Camila? ¿Está bien? Sí, sí, llamo. Camila está bien. Ay, mamá, ¿cómo pudiste hacerme esto? Pero no dice muy convencido, padre. ¿Qué pasa? Padre, ¿pasa algo que usted le quiere decir? No, no, no. Es que ella no me contó nada, pero se escuchaba rara y me colgó sin más explicaciones. Pero usted le preguntó si la habían secuestrado. ¿La secuestraron? No, no, no. Ella me lo negó. Pero me... Sí, me dijo que sí podía hablar, pero que me contaría más tarde. Pobre Camila. Está sufriendo mucho. Es obvio, don Tila, es obvio. Con todo lo que le está pasando a Pedro, es muy fuerte tener que dejar al hombre que quieres, caray. Ángel, te confieso que hice el intento de preparar un plato especial para que comiéramos, pero la verdad que la cocina no es muy fuerte. ¿Te importaría comer un sándwich? Va, excelente idea. Perfecto. Nos vemos ahora. Acompáñame. ¿Soy libre? Lo siento, pero no. Entonces... El capitán quiere venir. Pero contéstame, mamá. ¿Te aliaste con Antonio para tratar de envenenar a Gregorio o no? No, era Antonio el que quería matar a su papá. ¿Y tú lo ayudaste? Sí. Él me obligó, hijo. Yo no quería. ¿Ahora qué vamos a hacer? No lo sé. Camila, Camila nos tiene que ayudar. Mira, ya estamos metidos en este problema y ahora tenemos que salir de él. Pero una cosa sí te digo. Esta es la última vez. Si salimos bien de esta, ve pensando que vas a hacer con tu vida. ¿A quién vas a llamar? ¿A Camila? No, ella ya tiene demasiados problemas. Voy a llamar a mi tía María a ver si ella sabe qué hacer con esta locura tuya. Aquí está todo lo relacionado con el juicio que se le hizo a Pedro Ibarra cuando usted desapareció. Puede leerlo. No, no, no es necesario que lo lea, capitán. Ahora, yo sé que Pedro no fue quien me hizo daño. Él sería incapaz de algo así. ¿Y cómo puede estar tan segura si usted no recuerda nada? Bueno, es cierto que aún no recuerdo todo, pero yo sé que Pedro no fue el culpable de mi desaparición, capitán. Además, el dinero que me dejó mi padre está intacto en el banco. Sí, eso demuestra la inocencia del señor Ibarra. Gracias. Hola. Pedro. Capitán. Sí, gracias. Me alegra mucho que haya venido a aclarar por tu desaparición, de verdad. Bueno, no es gran cosa lo que puedo declarar, pues no me acuerdo de todo, ¿verdad? ¿Y esos papeles? Para demostrarle a la señora Mariana lo que pasó en su ausencia y sobre su desaparición. Capitán, ¿y por qué si aquí dice que Pedro fue declarado inocente? ¿Por qué la prensa se ensañó tanto con él? Lo que pasa es que Antonio entregó a Mariana unos recortes de periódico donde hablaban muy mal de mí. Obviamente, pues, tiene que ser mentira. Eso seguramente lo mandó a hacer en cualquier imprenta. ¿Sabes, Pedro, que si llegamos a comprobar que Antonio mandó a hacer esas publicaciones falsas, tú puedes demandarlo? Mi tía no me contesta. Ahora no sé qué va a pasar. ¿Dónde está Camila? Fue hablar con Antonio. ¿Lo fue a convencer para que no te denuncie? Sí. Ella quería, no sé, arreglar las cosas. ¿Qué pasó, Camila? ¿Ya te contó mamá sobre su brillante idea de envenenar a Gregorio? Sí, ya me contó, pero ¿qué pasó? ¿Qué te dijo Antonio? Para que no te metan a la cárcel. ¡Me tengo que casar con Antonio! ¿Qué? Tienes que casar con él. Te vas a casar con él, ¿verdad? No, no, no puedes permitir que me vaya yo a la cárcel. No puedo creer que seas tan egoísta, mamá. ¿Ahora qué quieres? ¿Que Camila sacrifique también su vida por ti? Soy tu madre, Camila. No puedes dejar que me manden a la cárcel. Debería dejar que te metan a la cárcel. Por favor, hija, perdóname. Perdóname, no me abandones. No me abandones. Por favor.